Vale, vale, hostia. Vale, si vamos a hablar de este tema, porque parece que la cosa se está yendo de madre bastante, ¿vale? Vale, vamos a poner esto aquí. Nada, vamos a hacer un pequeño clip para Fiskomic Cine, ¿vale? Para actualizar un poquito las noticias. Propiedades. Vale, una noticia muy, muy importante, ¿vale? Transformer 7 tendrá versión para adultos hecha en Perú. ¿Puedes ayudarme a despertar a la bestia? ¿Cómo podemos explicar esto? Los peruanos es que son rápidos para todo, ¿eh? Pues nada, vamos a esto, venga, anda, que es más normal. No lo digo porque, a ver, quien no lo sepa, la última película de Transformer, secuela directa de la película Bumblebee, ¿vale? Pues muestra a los grupos de los autobots conociendo a los... ¿Cómo se llaman? No me acuerdo ahora mismo, tío. Y mira que soy fanático de los Transformers. Bueno, a los autobots bestia, ¿vale? Bueno, el caso, que gran parte de la película se ha rodado aquí en Cuzco, ¿vale? Yo vivo en Lima, pues en Cuzco, una ciudad donde está el famoso Machu Picchu, ¿no? Pues bueno, que van a hacer una película para adultos con los Transformers dándolo todo. Le deseamos la mejor suerte del mundo. Y esperemos que estos no tengan suerte, ojo, bueno, tengan suerte en el acuerdo. Bueno, el sindicato de actores de Hollywood amenaza con ir a la huelga si no consiguen nuevos acuerdos con estudios. La última vez que los actores de Hollywood fueron a la huelga fue en el año 2000. El sindicato SAG-AFRA, que agrupa a los actores de presentadores de cine y radio y televisión de Hollywood, decidió este lunes ir a la huelga si no consigue un nuevo convenio con los estudios antes del 30 de junio. O sea, mañana. La decisión fue ratificada. A ver, no se está viendo, ¿no? O sea, se ve, pero no se puede leer, ¿vale? Esto qué mierda es, tío. No quiero... Venga, ya no quiero esto, tío. Es de verdad que pesada la publicidad, ¿eh? A ver. Joder. La decisión fue ratificada por el 98% de los votos. Recoge el medio Hellstein y se espera que las conversaciones con los estudios comiencen el miércoles. Bueno, esto es una noticia de ayer, ¿no? No, ¿qué coño? Tío, dame la más actualizada. Dame la más actualizada. Actores, huelga. Vamos a la huelga o no. Oye, es lo que tienes cuando usas Bing, ¿vale? Hace cuatro horas. Vale. Hace cuatro horas. Esto es hace cuatro horas, ¿vale? Esto ya es otra cosa, tío. Actores de Hollywood se unirán a la huelga, ya, 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 ya. Si no hay acuerdo, apoyando a los guionistas, ¿vale? Si no hay acuerdo con los salarios. El verano del descontento de Hollywood podía grabarse hasta el fin de semana. Siguen sin tener acuerdo con los guionistas. Mándatela, tío. Máximas. Muchas gracias, Diego Martín. Bueno, CLV. Igen. Los Máximas son el grupo de los Transformers Bestia. Con los actores listos para unirse a los guionistas a una huelga masiva, doble, que podría, claro, el sindicato de actores y el sindicato de guionistas. Que podría detener casi por completo todas las producciones de cine y televisión en Estados Unidos. Esto también implica a los... Mientras que los guionistas no implicaba a los proyectos que se estaban rodando, los actores entran en huelga, se paraliza todo, tío. El sindicato de actores, Sac Afra, no avanza las negociaciones con plataformas como Netflix y Disney por el plazo final de medianoche del viernes. O sea, mañana, a la vuelta de la esquina, el gremio que representa a unos 160.000 artistas. Joder, podéis verlo, tío. Se ha hecho más piquitón. Oye, qué malo es el make of his face, tío. De celebridades hasta extras, preaprobó tomar acciones si no llegan a un acuerdo antes de esa fecha. En las partes se levantan de la mesa. Será la primera vez que los actores, que los escritores y actores de Hollywood entran en huelga de forma simultánea desde 1960, cuando el actor y futuro presidente Ronald Reagan lideró una organización que eventualmente forzó a estudios al golazo a torcer. Al igual que con los guionistas, que han llevado nueve semanas, dos meses casi, tío, en los piquetes, bueno, no, más de dos meses, obviamente. Los actores demandan mayores salarios para enfrentar la inflación, así como garantía para su futuro. Hombre, yo no entendería lo de los salarios, la subida de salarios, para los actores y extras menores. O sea, para los actores menos famosos y a los extras, ¿no? A los secundarios y tal, y a los gente del gremio de acción, ¿verdad? De los dobles de acción. Porque, joder, un actor grande negocia cada contrato. O sea, no hay estipulado un salario. O sea, un tipo, imagínate, un Benedict Cumberbatch, un Doctor Strange, en una película puede cobrar cinco millones y a la otra por el negocio a seis. Y puede hacer otra y a lo mejor el negocio a cuatro. O sea, no hay un sueldo estipulado. ¿Me entendéis? En cambio, yo entiendo que para los actores, los extras, dicen, mira, por echar, cobran por horas, seguramente. Los extras esos que van andando por la calle en una escena callejera. O los que están trabajando en una oficina asesorada ahí. O la gente que hace, están los protagonistas de un restaurante. Pues hay actores que tienen que hacer de cocineros, camareros, otros comensales, ¿verdad? Esa gente cobra por horas. No sé, no sé, no recuerdo lo que pueden cobrar, pero no sé, que cobren 50, 60 dólares. No lo sé. Por estar sentados una hora. ¿Entendéis? A esa gente entendería que luchen por el convenio mejore. Pero los artistas famosos, claramente no, porque cada contrato es distinto, ¿vale? Por cada proyecto. Continúa leyendo. La gente que no forma parte de la industria, incluso algunos que están dentro, sobreestiman cuánto ganan los actores. La gente asume que si ven a alguien en televisión, debe ser rico, dijo Metz. Pero están completamente lejos de las realidades de los últimos años. Aquí tenemos al nuevo Superman. Este en concreto. O sea, es que esto hace peligrar todo lo que quiere hacer Jace Gunn y todo lo de esos Marvel de Kevin Feige. O sea, todos los superhéroes se van a la mierda. Porque si los actores van a la huelga, se paran todas las películas y series. Obviamente no solo de superhéroes, de todo. Pero con este canal, pues básicamente, hablamos más de superhéroes. Esto es jodidamente serio, tío. Y sigo sin entender por qué no llegan a acuerdos, tío. Yo hace dos meses estuve diciendo que quizás sería que los Netflix, Disney, HBO, Warner, toda esta gente, quieran forzar para hacer pruebas con IA en los guiones. Lo entiendo. Lo veía horrible, pero entendía. O sea, pero cuando ya llevaban un mes, digo, no comprendo por qué sigan con este paro. Tampoco me parece una locura lo que piden los guionistas. Hombre, había que entrar en las negociaciones, pero así, en frío, me parece algo bastante justo, incluso, ¿no? Pero si se meten los actores, lo digo, aunque los guionistas estén en huelga, si hay un guion ya hecho, pues se puede rodar con él. De hecho, se están rodando películas. Pero si los guionistas van a la huelga, no se puede rodar nada, tío. O sea, esto no puede ser ignorado por las empresas. No pueden, tío. Porque si joden lo de hoy, o sea, lo de este año, no tienen para publicar nada el año que viene. Ahora están rodando The Pool 3. Pues si se paraliza, no pueden estrenarla el año que viene, para que me entendáis, ¿vale? He visto cómo mis residuales han disminuido entre los 10 o 15 años. A una diminuta fracción. Lo que una vez fueron, dijo Metz. Cuando pasamos un tiempo sin trabajar, de repente nos preocupa si tendremos seguro de salud. No hay pistas claras de que si la huelga ocurrirá, debido a que ambas partes se han metido en silencio frente a los medios de comunicación. Es que la profesión de actor de reparto es súper jodida, tío. Tú cobras cuando trabajas. Literal, no tienes un sueldo, no tienes un respaldo. Qué fuerte, tío. Marvel dice, la de Capitán América 4 sigue grabando. Claro, Marvel. Marvel DC. Pero si los actores van a la huelga, se para todo. Porque en Estados Unidos no se puede rodar si no eres parte del sindicato. Otra cosa es en Inglaterra, con actores ingleses. En suelo inglés, un ejemplo, hacen lo que quieran. Pero si los actores trabajan en Hollywood, en Estados Unidos, tienen que trabajar por fuerza, por el sindicato de actores, tío. Claro, mira, justamente lo que yo estoy diciendo. Mientras que la huelga de terroristas ha reducido de manera dramática el número de películas y programas en fase de producción, una acción de los actores podría prácticamente paralizarlo todo, tío. Y no solo actores de películas y series. También, también, muy importante, también separaría la televisión. Porque los presentadores también están en ese sindicato. Joder, es que es muy jodido, tío. Es súper mega jodido. Súper mega jodido, tío. Uf, yo no sé a dónde va esto, tío. Pero bueno, dejadme en los comentarios lo que queráis. Pero esto es muy jodido. Marvel y DC se separarían totalmente y no estrenarían nada el año que viene. Qué fuerte, tío. Ojalá lo solucionen rápido, tío. Pero bueno, sigamos con el directo. Guau. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!